¿Qué es la ley? También es verdad que la ley es muy abarcativa a toda la provincia y entonces si vemos los casos que hemos abarcado son mínimos. Ahora que la ciudadanía se va a enterar que está siendo eficiente, que la ley es una herramienta que resuelve problemas, la van a utilizar más a la herramienta. Por lo tanto, va a haber que discutir y analizar muy bien el presupuesto. Lo he planteado yo en la reunión a todos los funcionarios del Ejecutivo que vinieron y a los legisladores, tanto senadores y diputados como estaban. Que va a ser necesario ponerle un buen presupuesto de plata provincial, hacer que la nación aporte presupuesto y también ir a buscar fondos internacionales. Porque la demanda va a venir. Y la verdad que no es que hace un año está la comisión y ya ha hecho mucho. Hace 40 años que está la democracia y la gente espera respuestas. Los resultados electorales tienen que ver con que la ciudadanía ve que hay respuestas que no se dan. Entonces, pensemos de este modo globalizado y de una ley que tiene que ser abarcativa y que es una herramienta fundamental para los salteños y que da respuesta y evita conflictos. Entonces, poner una partida presupuestaria es importante. Buscar que la nación aporte es importante, pero quedarnos sin buscar recursos internacionales que lo están dando, que están en el mundo, a bajas tasas para resolver problemas que tienen que ver con la armonía social, que tienen que ver con la dignidad de la gente y la posibilidad de desarrollo, para mí es fundamental. Bueno, y en definitiva, la búsqueda es que estos pequeños productores agropecuarios y rurales se arraiguen en los lugares donde se hacen cuenta. Totalmente. Que tengan la titularidad de la tierra, que a donde hay conflictos, mediemos cómo he estado en los conflictos, los resolvamos a los conflictos en busca de la armonía y luego le demos herramientas para el desarrollo y el progreso. Desarrollando y progresando los productores, sintiéndola de nuevo a la tierra como la madre de la producción y de la vida, vamos a lograr que nuestra gente vuelva a afianzarse en lugares que han ido perdiendo población. Me parece que es una ley fundamental. Yo le aplaudo a la ley, aplaudo el decreto, aplaudo a la gente que vino hoy día y trajo ya hechos concretos y respuestas concretas, pero sería no haber adquirido experiencia y conocimiento de lo que es la provincia, no haber dicho lo que dije, de que es necesario más que nunca hacer que el gobierno juegue fuerte, ponga una partida importante de presupuesto, nación que aporte, pero luego ir a buscar el financiamiento necesario porque esta ley en 10 años podría resolver lo que en 40 años no se resolvió todavía.